Cualquier iniciativa o propuesta a favor de las especies marinas es bienvenida. Totalmente y creo que es una legislación, es una propuesta que todos los campechanos y desde luego los mexicanos estamos de acuerdo. Queremos ver mares en el futuro, queremos ver pesca en el futuro y desde luego que queremos ver especies. No queremos ser de la generación, que solo lo veamos en museos, que solo lo veamos en acuarios. Coincidió en la necesidad de legislar sobre el pepino de mar y otras especies. Es una legislación que nos va a ayudar a muchos campechanos y desde luego que a los que estamos acá en el mar y a los que vemos la problemática diariamente. Y bueno, finalmente esta propuesta la avalamos los diputados del PRI y también la avalan la gente de Champotón. Pero hay que ser muy conscientes con el asunto de la producción pesquera. No solo podemos tomar datos y podemos tomar decisiones sobre los intereses de fomento, sino simplemente saber que tenemos una política cero, una política que no podemos permitir más permisos. La pesca no es para siempre, se requiere cuidarla y preservarla. Hay que buscar la evolución, no solamente de las artes de pesca, no solamente la evolución del mercado, sino la evolución de la gente que trabaja la pesca. Necesitamos pescadores preparados, necesitamos futuras generaciones de pescadores conscientes y que también los pescadores tengan un cierto nivel de crecimiento. Creo que la media mundial de consumo son 16 kilos anuales y en México todavía tenemos 10 kilos de nuestra media de consumo de producto marino. Yo creo que para eso tenemos que preservar y hacer algo sustentable la pesca para que cada vez más mexicanos tengamos más producto y a mejor precio. Y bueno, el mejor precio se va a ver reflejado en un tiempo que se pueda ir mejorando la pesca y bueno, que finalmente empiece a poner las bases. Y esta base que está presentando la compañera diputada va a ser una base importante para el futuro y las líneas que queramos hacer sobre la pesca. Con imágenes de Martín Salazar e información de Domingo Vázquez para este día.